¿Quieres controlar las voces de los personajes en Love 4 Dead 2? Entonces quédate. Ya que en este video te mostraré cómo descargar el mod que te permite controlar las voces de los personajes a tu gusto. Paso 1. Descargar el mod. Lo primero será dirigirnos a la página que les estaré dejando en el comentario del video y procedemos a descargar el mod. Una vez que hayas descargado el archivo Winrar, extraelo. Notarás que habrá dos archivos, pero solo uno de ellos es relevante. Puedes eliminar el otro. Ahora lo que haremos será cambiar el nombre del archivo dándole clic derecho y propiedades. A continuación, pondremos el nombre que ven en pantalla. Pack 01, guión bajo, dir. Ahora, nos dirigimos a Steam y buscamos la ubicación del juego dando clic derecho, y luego a explorar archivos locales. Nos dirigimos a la carpeta Love 4 Dead 2 y creamos una nueva carpeta llamada, Vocalizer. Y a continuación, copiamos o arrastramos el archivo descargado dentro de esta nueva carpeta. Por último, abriremos el archivo de texto llamado, Dameinfo. Nos desplazamos hasta la última parte y añadimos el siguiente texto tal como observan en pantalla. En mi caso, optaré por copiar y pegar una línea ya existente, y luego modificaré el nombre al final para que sea más rápido, aunque también puedes escribirla directamente. La palabra que debemos cambiar al final será, Vocalizer, manteniendo el mismo orden que las otras líneas. Finalmente, guardamos los cambios al documento de texto. Y listo. Ahora nos dirigiremos al juego para mostrarles cómo pueden configurarlo y mostrarle algunas voces. Ya dentro del juego, nos vamos a opciones, luego en teclado y ratón. Posteriormente a editar teclas y botones. Ahora bajaremos hasta el apartado que dice, Doc Laser Radial Menu. Y aquí, podrán implementar diferentes teclas para proporcionar el menú de voces en el juego. En mi caso, solo tengo algunas activadas ya que hay otras que no funcionan en ciertos casos o que están bujeadas. Ahora pasemos a ver algunos de los gestos de Elis. Y bueno amigos, eso sería todo. Recuerda darle me gusta y seguirme para más contenido. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.